Música Eso Ah pues tira pie Pero es que quiere que la canten toda la ropa Jejejeje ¿Ese cree que es un hombre un gallo? Jejejeje ¿Qué? ¿Qué idioma hay de español? Buah ¡Oh, wow! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Traja! ¡Déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, продолжa! Vamos, go blájariado! ¿Y todos los hombres en Spanish? No, no. En esos dos también tienen muchos de los Spanish y muchos de los Cubans. Cubans? Sí.